Gracias. Esta es la frase que caracteriza al periodista más reconocido de la región de Azuero, Ángel Santos Barrios. Oriundo de Parita, desde pequeño vive en la arena de Chitré y ha dejado su huella en cada uno de los medios de comunicación social. Y algo que jamás olvidará fue cuando entró a pertenecer a la familia Telemetro. Yo entro a Telemetro gracias al profesor José Escobar y veo que vienen tierra adentro y no tenían corresponsal. Yo le dije al profe que si no necesitaban a un corresponsal. Pero se lo dije entre broma y entre serio. Y en cuestión de una hora dice José, estás contratado. El poeta del periodismo. Así es conocido Don Ángel por sus célebres frases al momento de hacer sus noticias. Y confesó que su amor por esta profesión nunca morirá. El día que tenga que dejar esta hermosa profesión me voy con una gran, gran satisfacción. Pero no solo el periodismo es parte de su vida cotidiana. Tiene una vocación que muchos ni se llegan a imaginar. La acuarela me despeja, me motiva, me motiva a estar tranquilo, una paz espiritual que me da. Y cuando me meto en una acuarela y por ser tan transparente y tan el secado rápido, quiero terminarla de una vez. Don Ángel ha hecho alrededor de 800 pinturas de acuarela y muchas de ellas reposan en las residencias de algunas figuras políticas y panameños que viven en el extranjero. Yo me inicié y no he dejado esa línea de pintar el chitré de ayer. El lienzo y el periodismo los lleva de su mano y con esta combinación poco a poco ha conseguido todo lo que necesita. Con cámara de Christopher Núñez, desde Herrera, Jonathan Cedeño, Telemetro Reporta.